El mandala astrológico. Del libro Estudios de Astrología III, de Elman Bacher. Un mandala es un diseño abstracto utilizado por el artista creador para la concentración y la meditación. El mandala pinta la esencia de un concepto artístico. Mediante la meditación sobre éste el artista concentra sus facultades inspiradoras a las cuales da forma posteriormente por medio de la pintura, la escultura o cualquier medio que use el artista para su expresión. El astrólogo es un artista interpretador cuyo mandala esencial es el diseño conocido comúnmente como el horóscopo natural. Coloque en una rueda, los símbolos de los signos zodiacales sobre las cúspides en el orden corriente, empezando con Aries en la cúspide del ascendente, Tauro en la segunda, etc. Entonces ponga los símbolos del Sol, la Luna y los planetas en los signos y casas de su dignidad. Marte en Aries, primera casa. Venus en Tauro y en Libra, segunda y séptima casas. Mercurio en Géminis y Virgo, tercera y sexta casas. La Luna en Cáncer, cuarta casa. El Sol en Leo, quinta casa. Plutón en Escorpión, octava casa. Júpiter en Sagitario, novena casa. Saturno en Capricornio, décima casa. Urano en Acuario, undécima casa. Neptuno en Pisces, duodécima casa. El autor considera que el diseño resultante de la ubicación de estos símbolos alrededor de un círculo conteniendo doce secciones iguales, es el mándala más grande creado por la mente del hombre. Es el símbolo compuesto de la naturaleza vibratoria de la entidad que llamamos humanidad. El horóscopo calculado para la encamación de cualquier ser humano es una variación de este mándala. Los mismos elementos esenciales se encuentran en todo horóscopo humano, cualificado en sus cálculos sólo por las especializaciones de fecha, hora y lugar de nacimiento. Este gran mándala, como lo llamaremos, es un símbolo compuesto de tal magnitud y complejidad que la imaginación se hace vacilante en su contemplación. Es bueno crear el mándala paso a paso desde su comienzo. En una hoja de papel en blanco calcule el centro exacto y ponga ahí un punto. Este punto es el símbolo de la conciencia que hace posible la manifestación de una galaxia, de un sistema solar o la encamación de un ser humano. Es el símbolo esencial de la seidad en todos los planos. Trace un línea vertical a través del punto a todo lo largo del papel. Esta línea representa el principio dinámico, vigorizante de la naturaleza, el símbolo de la generación cósmica, la seidad en el proceso de tomar forma, el símbolo esencial del sexo masculino. Ahora trace levemente una línea horizontal a través del punto a todo lo ancho del papel. Esta línea es el aspecto subjetivo de la seidad, el símbolo esencial de la forma misma, el principio femenino de la naturaleza, aquello que es vigorizado o sobre lo cual se actúa. El cuadro representa hasta aquí una irradiación desde un punto central, la conciencia, un compuesto de los principios dinámicos y subjetivos, las líneas de fuerza esenciales por las cuales se efectúa la manifestación, el patrón de la cruz que representa el símbolo eterno de la seidad objetivada. Esta parte del diseño, un abstracto geométrico, puede denominarse el mandala básico y puede ser utilizado para la meditación por todos los astrólogos. Él es el esqueleto de toda la estructura horoscópica, la representación de la paternidad-maternidad de Dios y el símbolo esencial del sexo cósmico que resulta en la manifestación física. Existe algo indefinido acerca de la apariencia del mandala básico antes descrito. Las líneas desde el punto central pueden extenderse indefinidamente, de este modo, se transmite una impresión de caos o algo sin forma. Como quiera que la manifestación, encarnación, sirve el propósito de la evolución y las fuerzas evolutivas siempre requieren formas específicas como instrumentos, nosotros ahora damos el siguiente paso para crear un campo de propósitos evolutivos en nuestro mandala básico. Con la punta de un compás en el punto descrito, terace, un círculo cuya circunferencia por supuesto interceptará dos veces las líneas, vertical dinámica y la horizontal subjetiva. Como todos los puntos en la circunferencia de un círculo están equidistantes del centro, nosotros ahora hemos creado simbólicamente un campo perfecto designando un instrumento para las fuerzas evolutivas. Todos los cuatro sectores del círculo son iguales en área como lo son los hemisferios superiores en inferior y los dos laterales o verticales. Borre ahora las líneas leves fuera del círculo, intensifique la circunferencia del círculo y las líneas vertical y horizontal dentro de éste. El resultado puede denominarse el mandala de la encarnación. Su forma es definida, una cosa encerrada en la que pueden operar ciertas especializaciones de las fuerzas evolutivas. Este mandala de la encarnación puede usarse como un punto focal para la meditación desde dos puntos de vista. Uno, desde adentro hacia afuera y Dos, desde afuera hacia adentro. El astrólogo debe hacer su habilidad interpretadora de tal flexibilidad que nunca pierda de vista la significación espiritual de cualquier mapa que estudie. Uno, desde adentro hacia afuera. La voluntad creadora de Dios expresándose a través de una manifestación específica para propósitos evolutivos, la espiritualidad esencial de toda manifestación. La chispa de Dios inherente en la conciencia de todo ser humano irradiando en todo factor de la experiencia del individuo. Dos, desde afuera hacia adentro. El amor divino y la sabiduría divina cobijando e interpretando todo, punto de manifestación. Estando la manifestación encerrada dentro de los brazos divinos y siempre a la vista de los ojos divinos. El ser humano mira en su conciencia para buscar la fuente de sus condiciones y los canales para sus mejores expresiones. Él se vuelve hacia adentro para darse cuenta de sus poderes y potencialidades. Su conciencia es reflejada por su condición externa, las irradiaciones desde el centro, pero el centro permanece eternamente en el origen de todo lo que él experimenta. La vida de un horóscopo está dentro de la circunferencia, no fuera de ella. Por lo tanto, nosotros no encontramos nuestras soluciones esenciales fuera de nosotros mismos, sino en nuestra expresión particular de la conciencia eterna y nuestra percepción cada vez más profunda de ella. Aunque parece sencillo, el círculo con su división en cuadrantes por dos líneas rectas es un mándala de enorme complejidad. Si consideramos que el círculo mismo es activado al ser bisecado por la línea horizontal, los dos hemisferios mismos resultantes de esta bisección son indiferenciados e inactivados. Su activación se hace posible por la línea vertical. Cada bisección simboliza el principio cósmico de dualidad, duo, unicidad. Lo dinámico y subjetivo son atributos inherentes de cualquier parte de cualquier manifestación. Como tales estas dos palabras en conjunto, son expresadas por la palabra sexo cuando se refieren a la vida encarnada. El sexo, activado es generación y regeneración, la progresión de la vida. Cualquiera de los dos pares de hemisferios en contigüidad resulta en el uno compuesto, ninguno de los cuales puede representar la vida funcionando creadoramente sin la ignición friccional del otro par. Para la meditación trace círculos con estas bisecciones representadas individualmente. Cada par de hemisferios puede tomarse como la imagen de una expresión de generación cósmica. Ahora se le dará abstractamente dimensión adicional a la representación plana, de dos dimensiones del círculo cuadrado. El mandala de la encarnación es una matriz esencial. Pero la encarnación implica la expresión de esa matriz en forma física. Los términos longitud, altura y fondo son generalmente tomados como tres expresiones diferentes de dimensión física. Cuando consideramos que toda manifestación física es tridimensional comprendemos que la longitud, altura y fondo son tres atributos de una dimensión esencial, la dimensión de la manifestación física. Cada uno de los cuatro cuadrantes del mandala de la encarnación es un nivel especializado de conciencia, y correspondientemente, de experiencias. Como quiera que la experiencia es reflejada en la dimensión de la manifestación física e interpretada por la conciencia, le aplicaremos el principio de tres dimensiones en un almandala de la encarnación. Desde el centro del círculo o por cuatro diámetros más de polaridad, subdividido cada cuadrante en tres secciones iguales. Esta acción es la división dúo de cupla de la rueda que nosotros usamos como las casas ambientales del horóscopo. Las tres dimensiones de cada sector no son largo, altura y fondo, sino que son en términos de los signos, dimensiones de conciencia reflejadas por las casas como dimensiones de experiencia. La dimensión de la primera casa de cada cuadrante, primera, cuarta, séptima y décima casas, es la declaración del ser, el yo soy. Primera casa, yo soy un individuo. Cuarta casa, yo soy un aspecto individual de una entidad llamada grupo de familia o conciencia de familia. Séptima casa, yo soy uno de los dos factores de un patrón de relación emocional intensamente enfocado. Décima casa, yo soy un aspecto individual de la entidad llamada humanidad. La dimensión de la segunda casa de cada cuadrante, segunda, quinta, octava y undécima casas, es la posesión de recurso emocional por la cual es sostenida la vida de la casa previa cardinal. Segunda casa, mi vida física es sostenida materialmente por el ejercicio de mi conciencia de posesión o mayordomía y por intercambio con otras personas. Quinta casa, mi conciencia de familia sostenida por las liberaciones de mi recurso de amor creador. Octava casa, mi conciencia de relaciones sostenida por la transmutación de mis fuerzas de deseo a través del ejercicio de mi conciencia amorosa en intercambio emocional con mis complementos. Un décima casa, mi identidad como un aspecto de la entidad universal, la humanidad, es sostenida por el ejercicio de mi conciencia amorosa y impersonal, espiritualizada. La dimensión de la tercera casa de cada cuadrante, la tercera, sexta, novena y duodécima casas, es la destilación impersonal de las dos casas previas. Tercera casa, facultades intelectuales por las cuales yo identifico el mundo de las formas. Sexta casa, mi creación expresada como servicio a la vida mediante lo mejor que pueda como trabajador. Novena casa, sabiduría, comprensión espiritual, destilada de la regeneración del deseo a través de la relación amorosa. Casa duodécima, mi conciencia de servir universalmente, mis redenciones necesitadas de la encarnación anterior que ha impelido la presente, el grado de conciencia cósmica destilado del cumplimiento perfecto de todas las responsabilidades a través del amor espiritualizado. La dimensión trina es expresada con respecto a la rueda en conjunto por los gran trinos. Los triángulos equiláteros que se forman conectando las cúspides de Estos trinos pertenecen respectivamente a los cuatro elementos 1. Fuego, espíritu 2. Tierra, conciencia de evaluación de las formas 3. Aire, conciencia de identificación y relación 4. Agua, respuesta emocional, el principio de la vibración simpática Se sugiere aquí unos patrones de mandala básicos 1. Doce ruedas, cada una con los signos en las cúspides en orden, cada una con un ascendente diferente Cada uno de estos mandalas puede ser utilizado para la meditación, en las cruces cardinal, tija y común, en los trinos de fuego, de tierra, de aire y de agua, y los sectores de fuego aire y tierra-agua 2. Mándala planetario ambiental, un principio planetario expresándose a través de una casa particular, puede encontrarse en diez grupos de doce ruedas cada uno Cada grupo pertenece a la ubicación de cada uno de los diez planetas, el Sol, la Luna y ocho planetas, en cada una de las doce casas, omitiendo la colocación de los signos 3. Mándalas planetarios vibratorios pueden ser creados por medio de ruedas con los signos en las cúspides, colocando el planeta bajo consideración en cada uno de los doce signos y estudiarlo prescindiendo de la ubicación en la casa 4. Síntesis de los grupos 2 y 3. Mándalas para la meditación sobre la regencia del ascendente 12 ruedas con los signos en sucesión para cada uno de los diez planetas como regente del ascendente, habiendo de colocarse el regente en cada una de las doce casas 5. Elaboración del número 4 en concepto de meditación sobre el regente del ascendente por su ubicación por sector 1. Las casas primera, segunda y tercera. 2. Las casas cuarta, quinta y sexta. 3. Las casas séptima, octava y novena. 4. Las casas décima, undécima y duodécima. Pueden extraerse mándalas simples y complejos de cualquier horóscopo natal. He aquí algunas sugerencias por las cuales el estudiante puede concentrar su habilidad sintetizante. 1. Tome de un mapa dado todos los planetas dignificados y colóquelos en una rueda con las posiciones de los signos natales en las cúspides. Medite sobre la ubicación de estas esencias vibratorias concentradas en el sentido de la regencia de sus casas, casa de ubicación y sector o cuadrante de ubicación. 2. De un mapa natal dado, extraiga cualquier cuadratura u oposición específica y cualquiera de sus medios regeneradores, un planeta formando un trino o sextil con cualquiera de los planetas afligidos. Medite sobre este mándala desde todo punto de vista posible que abra su conciencia a las pistas de alivio para el patrón afligido. 3. Se sugiere se extraiga el mándala de Saturno de todo mapa natal estudiado colocando a Saturno y todos los planetas que lo aspecten en una rueda con los signos en las cúspides. Interprete a Saturno como el principio del cumplimiento de responsabilidad, y medite sobre su significación en el mapa desde todos los acercamientos. 4. Los más importantes de todos los mándalas extraídos de un horóscopo natal son aquellos que pertenecen a la duodécima casa. En conjunto estos dan las pistas para el porqué y la razón de la encarnación presente. Se sugiere un mándala para ser aplicado a una rueda con cúspides de signo natal para factor aislado perteneciente a la casa duodécima del horóscopo natal. Signo, casa y sector de ubicación del regente. Colocación vibratoria y ambiental de cada planeta formando aspecto al regente. Cada condición concerniente a cualquier planeta en la duodécima casa y por último, un mándala compuesto de los signos en la duodécima cúspide y el ascendente, y la ubicación de sus regentes planetarios. Del libro Estudios de Astrología III, de Elman Bacher.